Desde pequeño soñé conocer mucho dinero Y adiós por todo lo que tengo Ahora yo no tengo que nadie me tome sueño Que comencé de cero y ahora estamos subiendo Hey que tal mi gente como están yo soy Perciferiando con Melanie Baby Vamos a presentar la parte 2 de 20 rimones que podría tatuarte parce Así que nada vamos a darle una mi gente Ya hicimos la 1 y la 3, esta es la 2 O ya hicimos la 1, restimos a la 2 o como quieran Pero véanlo, esta criminal, nos ha gustado bastante Así que nada, recomiendenos otra freestyle así Frases que podremos comentar videos Chistosas, a mi me gustan Ahí nos ha recomendado una del Fugso con no se quien Pero ahorita la ponemos Dale fuego Si te junto las dos igual me queda fenomenal Porque por mi habla mi historia y por ti habla tu historial Oh, es que vengan, buena a eso en el duro Como le metes Tiago Si Si, 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 se lastima La única montaña que conoce es la de la cocaína ¡Oh! ¡Olé, voy entiendo fatal! Tiago Te tocas la nariz, ya te quedó todo nevado Porque me hablas de la traición y también de tanta gente El traidor más grande de la nación en billetes de 20 ¿Sabes eso o acaso sabiste historia? Que tú eres como Chile porque no tienes memoria Porque está diciendo el ton que yo soy traicionero No se llama traición si tú lo hiciste primero Pues yo no vengo a traicionar Por lo que amando y muero y hasta puedo sudar Muchos me odian pero muchos me respetan Soy como Walter White, siempre cuido mi meta Que te quede claro que te gano Siempre me repite lo mismo, estoy retrasado Que todos me odian y que le queda claro Aquellos que me odian es porque nunca se amaron Oh yeah Está ahí, ahí A diferencia de lo que hace este, estoy bien Si era con las dos no entiendes Y me sale mal, vas a mamar del detergente Yo aquí soy como el mar, haciendo los tsunamis siempre Me tiro hacia atrás para de besar más fuerte Vamos a regresar más fuerte No échate tranquilo que en el beat no te trasciende Voy a amar su cuerpo, soprende el agua y lette No te preocupes, lo que para raza te lo devuelvo Oh yeah Oh yeah Oye, ¿qué está pasando? Hace mucho sentido, yo lo estoy volando Ah Perú Bueno, el es el guirre, Perú ¿Cómo se llama? ¿El guirre? Oh, esa es la llave, es un chavo, pero tiene que ser parejo. Esa es. Dice de construcción y que no me conoce el memo, esto lo aprendí de mi padre, el obrero, si la obra se derrumba, la construyo de nuevo. Sí, la construye de nuevo, pero no tiene nada de clase, no es un obrero. Y se lo damos siempre, yeah, 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 de los redonditos de mi cota, como si no me hablan guía, me habla de rock nacional, no tiene ninguna biografía, mejor se da los ojos, no deje la mente dormida. Yo soy campana en la noche y ruido de melancolita. Él es muy bueno. Yo no pienso que me basta, basta, que yo te muestre rápida la quinta. Mi cara va a estar partida, te voy a dejar la cara tan deformada prima, como meta de Apul dentro de Hiroshima. ¿Qué dices dentro de este Apul y dentro de Hiroshima, hermano, déjate ese odio, hijo, que a ti se te oxida. El odio es porque no pudiste subir a la liga, lo siento, Jesús, no hay amor para quien lo persiga. Oh, yes. ¡Oh, yes! ¡Ese golpe era la saliva, eras el primero que cuando golpeabas te escondía. Y aunque mi barba esté la deriva, no pienso hundirme con él hasta el último día. ¡Ah! ¡Bien, brincha, ni siquiera! ¡Eso se sabía, pero ocurrió lo que nadie pensaba que pasaría! ¡Oh! Y ahora me tenía más parado. ¡Me go, me go, me da! ¡Me go, me da! ¡Oh, siempre hay uno, siempre hay uno, uno cargoso, que no tengo el... Lo voy a aflojear a la gente, pero creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¡Oh! Y le mete dos. ¡Oh! 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 con mi paz, con mi multicentro. Él es de la canción. Por eso de esta forma yo lo voy a acotar. Aunque es él mi amigo, en verdad no eres pa' tanto. Me siento Thanos tirando a su hija por el barranco. ¡Como él! Los estoy girando a todos con la rima improvisada. Tener que descenderte es una putada. Que sepas que a este verdugo le pesa mucho su espada. ¡Yeah! No puedo cortarle ya la cabeza. ¡Ah! Pero conmigo llega y reza. Nacional, hay que comer mucha mierda. Antes de comer caviar Tienes la pinta de friki de McLovin Y más cabeza que un ajo plantado en Chernobyl. Venga, un grito, freestyle al momento Soy un niño y también el mejor del evento No importa el tiempo de vida, es la vida en ese tiempo Y viéndola que llevas creo que naciste muerto. ¡Yo me iba a esperar! ¡Esta la vida, la vida, el tío se va! Es verdad. Ya se ha metido otra vez con otro puto compañero Y lo acabo de hacer en este día Si total es su personaje, ¿a quién le importaría? Si hablas tanto de decir la verdad Algún día te arrepentirías Porque la verdad se vuelve crueldad cuando carece la empatía La verdad se vuelve crueldad cuando carece la empatía Qué buena frase Qué buena Creo que es la mejor que hemos encontrado Chile Chile Si es que estoy arriba en la tabla Puede estar arriba de una manera infeliz La única forma que esté alto en la tabla Es acostándote con la nariz Por la altura que tú puedes alcanzar Uno, eh, tiempo Para qué contar Shiny tu ya sabes que en todo este tiempo perdiste Tu me dices que yo no le pongo pie Solamente porque ese doblete Por la verdad me parece muy simple El litro me habla de mi nariz ¿Y qué? ¿Se supone que debo ponerme triste? Bueno, yo aprendí a quererme mucho más de lo que tú ya aprendiste a herirme. Bueno, y es simple. Pero ¿cómo matarte en sí? Que la mejor rima de todas las que tiraste fue hablándome de mi nariz. Y ahora que te miro en los ojos, me recordáis a Randall de Monster Hill. ¿Ya? Porque ya no le sirve asuntar. Ahora su opción es solo hacer reír. Está bien. Hubieron buenas rimas en la segunda parte. La que más me marcó. Esta fue la segunda, la que más me gustó a mí. De las tres que he visto. A mí también. Sí, muy buenas. Así que recomiendenos. Así que recomiendenos más. Así que ya saben, mi gente. Espero que les haya gustado. Ya saben, yo soy PartiFer. Suscríbanse y ando con... A la ley, baby. Vamos a estar ando, baby.